...canal de YouTube, estamos ahora en línea listos para escucharte y en este momento te invitamos a atender a las palabras de nuestro primer entrevistado. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Tejeldín. Él es abogado y como bien saben muchos de ustedes, ha sido condenado en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA y absuelto en la causa original por la voladura de la Mutual Judía. Buenas tardes, Tejeldín. ¿Cómo le va? Mariano Martín y el equipo de Palo y Sanoria los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, gracias por atendernos. En un día donde me imagino para usted también será una jornada movilizante, una jornada de evocación estos 30 años que se cumplen de la voladura de la AMIA, con desde nuestro punto de vista más interrogantes que respuestas. Ha pasado tanto tiempo y no parece estar más cerca la dilucidación. De este atentado. ¿O usted en su condición de abogado, además de haber sido partícipe y protagónico de estas causas, cree que estamos más cerca de descubrir la verdad? Bueno, no. Más cerca no estamos. Estamos hablando que la historia va acomodando algunas cosas, la historia y el tiempo, y podemos saber muchas cosas que antes no sabíamos. Que un juez corrupto, dos fiscales corruptos, estuvo detenida, a mí me tuvieron 10 años, con mentiras, para complacer un sector de la comunidad judía. La comunidad judía, como mi apellido es de origen árabe, se conformaba con tenerme a mí para tener viva la causa. Ese era todo el pretexto. O sea, una injusticia total que paga las consecuencias a la Argentina. Porque vos fíjate que ya salió la primera sentencia en uno de los policías esta semana, en el contencioso administrativo, de 2.900.000 dólares que le tienen que pagar. Argentina, el juez Galeano y los fiscales. Y vienen 200.000 demandas así contra el Estado, que las va a pagar el Estado, quiera o no. Porque estas demandas, igual que las sanciones, yo pedí una sanción en la Comisión Interamericana, que hace unos meses le dieron vista a la Canciller Mondino, por el tema de los tiempos razonables. Yo llevo 30 años procesado, cuando el tiempo razonable son 2 para la Convención Interamericana. La sanción contra Argentina va a ser de 7 millones a 12 millones de dólares. Y lo va a pagar la Argentina. ¿Les guste o no? Porque estas sanciones se ejecutan por Estados Unidos. Llega el presidente, le embargan el avión. Llega la fragata Libertad, le embargan. Entonces, son ejecutables en otros países, en terceros países. Entonces, son pagables. Lo mismo que el fallo este del contencioso administrativo, que salió ahora para el aniversario, de 2.900.000 dólares, la demanda que le hizo el señor Albarracín, que estuvo detenido con Ribetti. Es la primera. Entonces, acomoda la justicia. Si uno lee hoy Clarín, ve que los fiscales con Santoro, que Santoro fue el primer promotor de los periodistas, que trabajaba para el servicio de inteligencia, o sea, un periodista que trabajaba, cobraba de la FIDE, y armaba la causa AMIA como le ordenaba el juez Galeano y los fiscales. Y hoy sacó una nota para defender a sus amigos que están en caída libre. La referencia es a Mühlen y a Barbaquia. Müller, Barbaquia y Galeano. Ellos dicen, se dio vuelta a todo. Salieron absueltos todos y nosotros salimos condenados. Ellos son los delincuentes. Inventaron una historia a medida. Ahora, Teyeldín, lo cierto también es que en el curso de la investigación a cargo de Galeano como juez, de Eamon Mullen y José Luis Barbaquia como fiscales, es donde usted termina recibiendo 400 mil dólares de los servicios de inteligencia de aquel momento, causa por la cual usted ha sido condenado como partícipe de un encubrimiento. Hacemos esa separata respecto de la causa por la investigación, por el atentado en sí mismo. Ahora, ¿cómo se vincula, cómo cree usted que termina vinculado ese episodio donde usted percibe ese dinero con el acto concreto que lo liga al atentado a usted, que es la facilitación, la venta del vehículo presuntamente utilizado para la voladura de la AMIA? Bueno, voy a explicarle por parte, porque el 90% de los medios hablan y repiten como un loro cosas que no están en el expediente. El tribunal oral número 3 del 2004 dijo que el tráfico que yo vendí no fue. No fue la camioneta que vendió que es el dinero. Lo acaba de ratificar el tribunal número 3 con la nueva composición del 2020. O sea, dicen que no fue mi camioneta la que explotó la AMIA. Y lo acaba de confirmar la Cámara de Casación que ahora todos se llenan la boca porque acusó a Irán. Entonces, vamos a partir, que hoy sabemos que mi camioneta no fue. Hoy sabemos que me ensuciaron durante 30 años al juez, para joderme. Cuando yo me presenté voluntariamente a la causa, que me tomé un avión, me presenté a derecho, nunca pensé que iba a estar preso, porque no tenía nada que ver, había vendido una camioneta. Me puse a derecho y el juez me deja detenido y fui presionado 20 meses, 25 detienen a mi madre, que está aprobado en la causa, detienen a mi hermano, a toda mi familia, la mandan a Ezeiza, a la cárcel, exactamente por nada, por el poder que tiene el poder judicial corrupto. Y después de eso, el juez viene a la prisión y me ofrece, que quería una versión a medida, porque él tenía asegurada que esa era la pista correcta y que yo tenía que afirmar. Como yo estaba sacando un libro que lo saqué, que se llama AMIA, la gran mentira, me compraba los derechos del libro por 300 mil dólares. Primero vino a verme Colman y Lechman, en su momento no llegamos a nada, y después vino personalmente el juez. Tal es así cuando lo destituyen al juez. El Consejo de la Magistratura, en el fallo, dice que el pago a un detenido está equiparado a la tortura, porque el detenido, cuando está en la cárcel, lo que quiere es salir en libertad. Hace cualquier cosa para salir. Yo soy abogado penalista ahora hace 20 años, del 2004 a hoy me dedico al derecho penal. Tengo causas complejas, causas grandes, causas públicas, y no hay uno solo que se quiera quedar adentro. Un solo detenido se quiere. La libertad es más valiosa que cualquier dinero. Entonces, lo que pasó con Galeano fue un soborno para que yo firme una declaración. Y eso fue lo que hice. Tal es así que esa declaración me perjudica, porque a mí me baja el procesamiento. Yo estaba detenido por AMIA en el 2008, y yo estaba detenido desde el 94. Cuatro años después me procesa por AMIA con mi declaración. Cosas es que yo tuve que esperar. El tribunal oral, cuando se conforma, mi primera declaración que te hacen, te invitan a que vos subas al estrado y diga la verdad, digo, sí, voy a declarar. Y ahí conté la verdad. Todos me dejaron solo. La AMIA, la DAIA, los abogados que hoy se lavan la boca, Marta Mersella o ese chico que se lleva valija de Marta Mersella, broma, decían, no, miente, el pago no existió, es un menos en hacer. Empezaron con eso porque sabían, el pago se hizo con consentimiento de Beraja, Donieski, la AMIA y la DAIA. O sea, no había nadie que estaba ajeno al pago. Ellos quedaron afuera por el poder que tiene la comunidad judía con los gobiernos. Quedaron afuera. Pero si no, Mersella tenía que dar salido condenado porque nunca supimos si el dinero venía de la CIDE o del Banco Mayo. Teyeldin, ¿qué tal? Franco Mierraji los saluda. A mí me dicen abogados a los que estoy consultando que lo de la camioneta, como está diciéndole usted, no es así, sino que sí está confirmado que fue su camioneta. Pero quería preguntarle porque tengo entendido que también a usted le hicieron un primer ofrecimiento antes de los 400 mil dólares, un ofrecimiento de un millón de dólares por parte de un agente de la CIDE para apuntar una pista libanesa paraguaya. ¿Eso fue así? Sí, fue así, lo denuncié y me tocó el juez Vergés en ese momento, hice una vias corpus, expliqué, denuncié, me habían ofrecido un millón de dólares. Y le vuelvo a repetir, en el fallo nuevo, si quieren se los alcanzo, porque tocan de oído, no leen la causa. El fallo es largo, pero dice bien claro que mi camioneta no es. Y está el fallo en internet, lo pueden bajar y leer. Dice, no fue la camioneta de este CIDE, ni fue otra. Tal y fácil que Nisman, antes de morir, me facilitó su oficina, pusimos a la doctora Mancilla de mi estudio, que hasta la actualidad trabaja conmigo, y revisó todos los expedientes. Y había un expediente que se llamaba relevamiento de camionetas traffic. Nisman estuvo buscando qué traffic era hasta antes de morir. O sea, hay una canallada del periodismo de ciertos sectores que dicen la camioneta de este CIDE. No fue la mía. Tengo sentencia de dos tribunales y dos cámaras de casación que no fue la mía. El primer tribunal puso en duda. Dice que fue una tercera camioneta que no está aprobada, que la mía. Pero el segundo tribunal oral del tres fue contundente. No fue la camioneta de Tessalín. Amén, que dice que yo no tenía conocimiento para qué iba a ser usada, que lo hace en párrafo aparte, hace muy claro de que mi camioneta no fue por las pericias. Y por las pericias que se le hizo el motor. El motor no estuvo nunca en marcha porque tenía una bomba de Renault Gordini, tenía repuestos en motor insertados que no podía haber funcionado nunca. Este motor lo trajeron los israelitas. El acta de secuestro del motor del hallazgo era falsa, se probó, se declaró nula el acta. Los testigos que firmaron el acta reconocieron que nunca vieron el motor. Esto fue todo en el juicio. Yo, aparte de ser abogado, no soy solamente abogado. Yo viví esta causa. La tenía en mi alojamiento. Hoy no sé cuánto cuerpo tiene, pero la tengo en un disco rígido porque ya es imposible tener el papel. Lo tengo en un disco externo rígido. Tengo todo el expediente. Los fallos nuevos siempre los estudio porque nosotros estamos permanentemente demandando al Estado. No solamente por mí. Tengo varios de la causa a mí que nosotros los llevamos. Hugo Pérez, el que era mi secretario, ganó un juicio de un millón de dólares por estar un mes detenido. Y justamente un fallo que está en Internet. Y respecto justamente a este ofrecimiento de un millón de dólares y también luego el de los 400 mil dólares, su pareja Ana Boragni declaró, tengo entendido hace poco tiempo, cuando fue, si no es así, ante la audiencia de casación creo que fue, que negociaron con Galeano, con Mullen, con Barbaquia y con Corach. Y incluso que no se les había cumplido parte de lo que se había negociado, quería preguntarle justamente por eso, sobre todo también por el rol de Corach y el rol de la pata política. Porque si hubo un encubrimiento, hubo actores, como estamos hablando, tanto de la pata política como judicial. ¿Cuál fue el rol de estas personas? No, Corach mandó a la presidenta de la Gámara Federal, a la doctora Rívar Amayo, quedó probado también en el juicio, que fue con el auto de la SIDE, a la unidad de voto donde yo estaba detenido, enviada por Corach. La palabra de la presidenta Rívar Amayo de ese momento venía que Corach me ordenaba que haga lo que me dijeron, el croquis, famoso croquis que trajo la doctora Rívar Amayo, que ella se lo aporta al juez Galeano y dice que ese croquis lo había hecho yo. Guardé silencio, calculo que usted cuando está preso en una causa así vale dos pesos, nada. Por eso yo hoy tengo mucho éxito como penalista, todas las causas complejas me buscan, porque yo en ese momento guardé silencio y esperé al tribunal oral. Cuando empezó el debate le dice, quiero hacer una pericia calígrafa, esto es todo mentira, no es mía el croquis. Hice la pericia y salió que no era mía. Le hicieron pericia a la doctora Rívar Amayo y falleció ahí nomás, en ese mes me parece que falleció, de un tema cardíaco. Pero todo armado. Corach, lo que dijo Boragni, y le voy a corregir lo que dijo el periodista hace un ratito, Boragni fue absuelta también, ahora por casación. O sea, la habían condenado a dos en suspenso y ahora la Cámara de Casación la absolvió. Sí, y a usted un año y nueve meses lo condenó. Usted, sí, pero calcule que yo tengo 20 años de crédito, porque yo tengo aplicado por misma en el 2x1, por causa mía principal. Yo pedí que en el juicio 1 se declare conexa la causa del 2. O sea, si a mí me daban 20 años, no iba preso. ¿Por qué? Porque tengo 10 años injustamente, con el 2x1 tengo 18 años. Y después tengo dos títulos de grado en la cárcel, que me dan 22 meses más. O sea, tengo más de 20 años. La perpetua de ese momento era 20. O sea, que te señala el techo máximo. Yo cuando me viene, salgo absuelto en el 2004, el director me dice, ¿te vas a tu casa? Prepara tus cosas. No, me quiero quedar porque me faltan 20 meses. Pero vos sos loco. Le digo, sí, porque realmente esta causa es una odridumbre, es una porquería, es una causa totalmente armada. Y ¿sabes lo que pasa? Esto va a seguir. Y así fue. Me fui, me echaron, por supuesto, me echaron a la cárcel, me vino a buscar este infal, me fui a mi casa de olivos. Ahora, ¿qué pasó? La corte hizo una línea de tiempo, la nulidad dio la línea de tiempo, creo que hasta el 96, sin mirar que me habían procesado en el 98. Yo no estuve preso por AMIA hasta el 98. Igual, Canicova cuando le pregunto, y le digo, mira, quiero ir preso porque me faltan 20 meses, me dice, tómatela porque te voy a meter preso. Me dice, te voy a sacar por fuerza pública. Me dice, yo no te voy a meter preso porque vos estás cumplido, lo que te dijo Nisman, estás cumplido, pero no me importa, le digo, quiero cumplir los 20 meses, me dejan de romper las pelotas. Les voy a regalar 20 meses más, si quieren. Y bueno, me sacó quedando Canicova, no me dejó nunca preso, ni nada. Y bueno, al poco tiempo, sale la ley 26.695, que la saca Cristina Kirchner, que es un incentivo por estudio. Y te da 22 meses por título de grado. O sea, con esos meses eran lo que me faltaba. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Telleldin. Y me gustaría preguntarle, no solo como partícipe primario de las distintas etapas de la causa, sino en su condición de abogado, si habiendo investigado y habiendo leído y releído el expediente, ¿usted tiene una teoría firme, una sospecha concreta de quiénes fueron los autores del atentado? Mire, le voy a decir algo que creo que lo dije en muy pocos canales. En el año, yo salí en el 2004. En el 2006, me quiere contratar la embajada de Irán para defender a esas personas que estaban buscadas. Al doctor Cerolini, a otro abogado más que es de mi equipo y a mí, nos contrataba a la embajada de Irán. Tuvimos una conversación con los asesores y yo le dije, no les conviene. Argentina, no hay justicia. Se tienen que presentar en un juicio de extradición en un tercer país. Cuando chequen la prueba, y eso pasó con el embajador iraní de Argentina, lo detuvo Inglaterra, tuvimos que indemnizarlo con 200 lucas. Cuando le hicieron la prueba, se cagaron de risa los ingleses, dijeron, ¿qué es esto? No hay nada en la causa, absolutamente nada. Yo aconsejé como abogado con dos años, ahora tengo 20, en ejercicio de la matrícula, en ese momento aconsejé que no se sometan a la Argentina, que se sometan a un tercer país en un juicio de extradición. Ni siquiera van a llegar acá, ¿por qué? Porque la causa es un desastre. ¿Cómo vas a traer a diplomáticos, ex-diplomáticos o terceras personas con un juez preso que fue el que destruyó? ¿Usted cree que Irán no correría riesgo en una investigación y si se presentaran los funcionarios que han sido sindicados como posibles autores porque no tienen nada que ver o porque la justicia argentina ha hecho tan mala investigación que incluso siendo culpables no les podrían achacar ninguna responsabilidad? No, no les pueden achacar porque no hay pruebas. Y aparte que con los instructores que estuvo que hoy están condenados, la causa es nula para cualquier país. En Argentina la justicia puede pasar cualquier cosa. Yo tuve 10 años y no tenía nada que ver. Después estamos hablando 12 jueces, 3 del tribunal oral, 3 de casación del primer juicio, 3 de ahora del tribunal oral y 3 de casación son 12 jueces con estatus de camaristas me declararon inocente. Estamos hablando 12. Sí, Tejelín, vuelvo a la pregunta original entonces. Si usted entiende que la justicia no cuenta con pruebas suficientes y que fácilmente podría eludir esa imputación Irán como república presuntamente organizadora del atentado. Desde su perspectiva le pregunto, ¿quién cree que fue el autor ideológico y eventualmente el autor material del atentado? No, la causa no hay nada de nada sobre eso no podemos saber. Hay indicios, indicios muy... como ser, el informe Toma que ahora salieron todos del informe Toma sube, yo lo leí en el 2003, 2002, es un informe de la CIA, no está firmado por nadie, es un informe vacío de contenido y dice que el conductor era Berro, por eso se sube en ese colectivo Nisman y después se probó que no era Berro, que el Berro había muerto en el Líbano no sé cuántos años antes. Bueno, todo así, la causa es todo armado y hay un indicio y después se rompe porque sí investigaron ese indicio que aportaron los servicios y después caen en la nada. Si usted me dice, como me pregunto, ¿por qué pienso en quién? Yo para mí hay más indicios de ciertos sectores como ser el portero de AMIA que se llamaba Edrich, era un agente del Mossad, vino 15 días antes a la Argentina, un héroe, un héroe de Medio Oriente israelí vino a trabajar de portero, ¿para qué? Para hacer un túnel y salvar a las personas. Vos viniste a hacer un túnel, sos argentino y a los 15 días hay un atentado, estás con perpetuo yo pedí la detención de esa persona en el juicio, yo la pedí, el tribunal, no digo no tenía huevos, no tenía huevos ni pelotas para dejarlo detenido porque por lo menos tenía que haber informado a la Argentina que venía un atentado porque era de los servicios o fue un atentado de falsa bandera, podemos presumir como ellos presumen sobre Irán, podemos presumir cualquier cosa, pero fue así, Edrich, yo le digo, Edrich, yo pedí la detención, mi defensa, la pidió a pedido mía en el primer juicio, ¿por qué? porque el tipo vino, hizo un túnel y salvó gente, pero se hizo eso porque sabía que el atentado se producía y ese conocimiento lo hace responsable acá en Argentina con la legislación nuestra, nadie lo detuvo y era un héroe del Mossad que había descubierto muchos atentados como si era una bicicleta bomba, teníamos todo el prontuario del tipo. Pero Tejelín se investigó dentro de la causa este túnel, esta factura, la fabricación de este túnel, el salvoconducto, el salvataje de personas, se citó a esas personas supuestamente salvadas, evidentemente alguien tenía conocimiento de que se iba a producir un atentado, entonces. ¿Qué? No le estoy diciendo, declararon, están en la causa, después es que no leen, acá viene un santoro, te cuenta un versito y todos los medios lo repitan y es un verso mentiroso, entonces yo te hablo, no como abogado, ponele, estuve en la causa, me estudié todo el expediente, tomé un equipo de abogados para que laburen conmigo, pero yo fui la cabeza de estudiar todo y saber la estrategia porque es imposible, en ese momento eran 800 cuerpos, 900, ahora no sé cuánto yo, más las causas que corrían con Hexa. En la causa está esto probado, lo del túnel, la gente que declaró de AMIA que se salvó gracias a este hombre y bueno, ese indicio si lo hubieran tenido contra Irán, bueno, estaban todos en cana y tenían pruebas, pero contra Irán no hay nada, un indicio así como te estoy diciendo, no hay un solo indicio, solamente informes de arrepentidos que se escaparon de Irán que no tienen ningún valor, o sea, para ningún país tiene valor, o sea, si vos tenés un co-imputado que declara para salir en libertad, tiene cero valor. Tejeli, nos queda muy poquito tiempo, le pediría, porque además me quedan dos consultas muy puntuales y le pido si me ayuda con poder de síntesis. La primera de ellas es, comentábamos hace un ratito acá en el programa, lo dramático y trágico desde mi punto de vista que representa estar recordando los 30 años del atentado contra la AMIA en la Argentina y al mismo tiempo ver que este gobierno está rehabilitando esa misma vieja SIDE con los mismos protagonistas que estaban presentes en el momento del ataque a la AMIA. Usted que lo vio de cerca y de hecho trató con los personajes de la inteligencia, ¿cómo le cae este rearmado que hace el gobierno de la inteligencia argentina? Bueno, eso es una aportezada del presidente. Realmente yo me enteré creo hace una semana porque tengo amigos que van a volver a la SIDE y estaban todos contentos porque pueden ser convocados igual que cuando estás retirado en la fuerza que convocan te llaman cuando te necesitan. Yo no sé, es una aportezada, yo no digo que sean malos ni buenos. En los juicios, nosotros tenemos juicios orales que ahí se demuestra la culpabilidad, se demuestra la inocencia o cómo procedió la investigación. Acá el que cometió los delitos no fue la SIDE, fue el juez Aldiano, él fue el que me pagó, a mí no me pagó la SIDE. La plata habrá venido de la SIDE, habrá venido del Banco Mayo, pero el que me sobornó, el que me dio el efectivo fue el juez Aldiano, él, hermano. Y después las presiones lo tenían los dos, Fiscales Mulder y Barbaquia, cuando yo caigo detenido en el 94, en el 95, me mandan a casero, yo había sido policía, había trabajado en los servicios de inteligencia y le hicieron público, ¿para qué? para que me maten en la cárcel y me mandó a una cárcel común, no de policías, a rebeli compañeros mandó a una cárcel de policía. A mí me mandó a casero y lo hizo público que yo había sido policía, para que me maten. No me mataron, no me mataron, porque sé convivir en cualquier lugar, soy como el ave fénix, decía mi vieja, salgo de cualquier lado. Llegué y me hice, me agarraron, me atendieron 200 personas que estaban detenidas ahí, vinieron a hablar conmigo, le dije, mira, fui policía cuando tenía 17 años, mi viejo era jefe de policía, lo renuncié cuando me dieron el estado policial, realmente yo nunca sería policía, nunca, ni agente, no me interesa nada de eso, yo hoy como abogado estoy bien económicamente, pero si no sería abogado, estaría bien económicamente porque tengo una mente comerciante. Ahora, la última que queríamos hacerle y tiene que ver justamente con esa condición de abogado y lo sacamos, lo distraemos un momento de la causa que hoy nos ocupa a todos los argentinos y tiene que ver con la investigación por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, usted llegó a integrarse a ese expediente como abogado de Brenda Uliarte, la pareja o expareja de Fernando Zabag Montiel, ¿en esa causa cree que va a haber un esclarecimiento más allá de esta responsabilidad inmediata que parece asumir el propio Zabag Montiel? Mire, yo la representé a pedido del padre al principio, estuve un año sin tomar la causa porque no me interesaba y después de un año cuando estaban por elevar el padre me vino a ver de vuelta al estudio San Miguel, yo tengo varios estudios jurídicos y me pidió que la defienda, bueno, entramos a la defensa con tres abogados más en mi estudio y realmente no está normal la chica, o sea, no está bien psicológicamente, pero es un tema no que está afectada para no entender la criminalidad de lo que hicieron. Es una chica que tiene, no sé, 23, 24 años y tiene la mente de 12. Entonces, cuando yo veo esto digo, es un problema porque realmente yo lo primero que le aconsejé es que diga toda la verdad, que declare, le digo, declara eso que, o sea, vas a quedar bien porque realmente no tiene nada, o sea, ella no participó en el intento de homicidio sino el chico que se hizo cargo el otro día y ella sabía, tenía conocimiento y no denunció. Vos podés decir tiene un delito de encubrimiento, eso es todo. Pero, sí, yo creo que va a haber condenas altas y eso depende del tribunal, va a haber condenas y que es, el tema político es medio complicado porque está muy enroscado muchas cosas, intereses políticos que no, nadie, o sea, nadie de la política pidió que maten a Cristina pero sí pagaron para mandarle manifestación estrucha a la puerta del departamento de Recoleta. Yo tengo un departamento a una cuadra de ahí, que recién vengo de ahí y bueno, no se podía pasar, no se podía estar, estaban siempre manifestando. Después que pasó esto no fue nunca más nadie, era todo vacío. Entonces, es un tema que realmente lo que ella contó, que nosotros le hicimos declarar, era que había dinero para que, para los que le manifiesten le hagan lío en el domicilio de Cristina. Un tema para desgastar la imagen de la expresidenta. Teyeldín, le agradecemos mucho por su tiempo aquí en Palo y Zanahoria, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes. Carlos Teyeldín, abogado, él fue condenado en la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA, fue también absuelto en la causa principal a donde se investiga propiamente dicha la voladura de la mutual judía.